En esta tarde y parte de la noche también allá en España y donde quiera que tú nos escuches. Así es que Henry, ¿qué le parece? Demos la bienvenida a estos chicos, demos realmente un aplauso porque se merecen estar aquí, compasiendo con nosotros y para toda nuestra distinguida audiencia, para todas sus fans allá en Chicago, en Ecuador, aquí en Nueva York y en el mundo entero. Vamos a recibirles aquí en Tarima, en Carima. Y como mi querido amigo Henry, es el rey de la mala interpretación. No, aquí los intérpretes son otros. El intérprete es el vocalista Giovanni Matute, que hoy nos va a deleitar con unas canciones en acústico, aquí totalmente en vivo, en este su programa Time to Rock. Cuéntenos, Giovanni, ¿con qué canción nos va a deleitar ahora? Bueno, vamos a tocar la canción ahora un poco acústico, en vivo. Esta canción mismo la que está tocando ahora se llama Sin Tu Luz, una balada, como estamos en el Día del Amor y la Amistad, ¿so nos gustaría interpretar esa canción? Bueno, pues no se diga más chicos y con ustedes. Los micrófonos abiertos para ustedes. Los micrófonos abiertos, así que silencios, todos en cabina. Que me date junto a mí otra vez como ayer, aunque sea un segundo déjame sonreír y mírame. Que no ves que sin ti moriré en los brazos de la soledad de amor. Y miénteme y dime que no podrás ser feliz, pues tú y yo seremos unos del final. Y mi amor no tendrá un final, en el que se acabará todo aquello. Sí, yo sé que tú estás en mí, aunque no te pueda ver, ya más nunca cuídate. Que yo estaré bien y nunca te olvidaré, hasta siempre. Mírame junto a mí otra vez como ayer, aunque sea un segundo déjame sonreír y miénteme. Y dime que no podrás ser feliz, pues tú y yo seremos unos del final. Y mi amor no tendrá un final, en el que se acabará todo aquello. Sí, yo sé que estarás en mí, aunque no te pueda ver, ya más nunca cuídate. Sé que yo estaré bien y nunca te olvidaré, hasta siempre. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Detinamente, talento nacional!